¡Claro! Entonces... Pero... 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 ¡No me puedo ir! Si no me soltás el garfio, no me puedo ir yo, ¿eh? ¡No me puedo ir! ¿Qué? ¡Claro! ¡Claro! ¿No se arrivi con la mano? ¡Claro! 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 ¡Mi amor! ¡Mi mamá! ¡Eh! ¿Querés la leche? ¿Tenés sueño? ¿Querés que te lleve o...? ¿Querés más? ¡Mirá! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay ya! ¡Mamá no me muestres que yo quiero comer! ¿Sí? ¿Sí, mi amor? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá!